Yo conocí a una peruana Una de esas que te roba el corazón La verdad que es tan hermosa Que comparo con las rosas De un martín de mil colores Como un ave hoy soy libre Sin problemas ni ataduras Hoy soy libre como el viento No quiero impedimentos Así me gusta mi vida Ahora me pides que te quiera Que te siga donde quieras Y de promesas me llenas Pero no voy a pensar Pero no voy a pensar Pero además te voy a demostrar Si lo único que pido es una oportunidad Yo no te voy a negar Tú y La Habana me interesan Pero Lima no voy a dejar Y es que no quiero perder Mi vida y mi libertad Si tú quieres empatar Pa' que veas lo que hay Pa' que veas lo que hay Si pa' que veas lo que hay Una cosita rica que tú tienes mamita pa' mí Pa' que veas lo que hay Ay pero dime que sí Y no te me hagas la dura Pa' que veas lo que hay Que me gusta tu pollito en la brasa Tu sabich y tu cultura Pa' que veas lo que hay Y es que quiero vivir contigo Una noche de locura Pa' que veas lo que hay Ay pero ven pa' La Habana Mi mamacita peruana Pa' que veas lo que hay Ay mami si tú me lo das Yo te lo daré Y qué rico será Pa' que veas lo que hay Te necesito Tú tienes tremenda pinta Tú estás en el bombo Piénsalo Lo voy a pensar Lo voy a analizar Pero por ahora Pa' la bola Pa' la bola Pa' la bola Ya va y ya ahora La bebo a la sema Tiene sola Nadar contra la corriente No es cosa de inteligente Tengo mucho que perder Y mira que soy valiente Qué fuerte Pa' mi Pa' la bola Que a partir de ahora La peruana Se va a tener sola Si mañana tú te vas Donde quiera esta mulata Si tú tienes tu guari guari En La Habana Yo tengo mi guara guara En Perú Pa' mi O no lo crees tú Pa' la bola Ya va y ya ahora La peruana Se mantiene sola Como se mantiene sola Me manda Pa' la bola Deja que me dé Eso a mí me da Cuando vaya a Panamá Yo la voy a ver a otra Pa' mi Pa' la bola Que a partir de ahora La peruana Se mantiene sola Vamos a hacer una cosa Ni pa' ti Ni pa' mí Una noche pa' allá ¿Y la otra pa' acá? Bueno Y lo duro qué parecía Mite como esa llana A mí, a la boca, me amanece la hora, la piruana, en la hora, la locura Por la madrugada, a la piruana, a la pequé Por la madrugada, a la piruana, a la piruana Por la madrugada, a la piruana, a la piruana, a la piruana Por la madrugada, a la piruana, a la piruana, a la piruana Ay, me convencí, me voy, me voy, con la máquina de Cuba Por la madrugada, a la piruana, porque juntos somos mayores Por la madrugada, a la piruana, a la piruana Por la madrugada, a la piruana, a la piruana, a la piruana